El cartel este de 1998, yo entré en Onda Cero en el 95, ya veis hasta dónde, yo empecé en el 86, en la radio, en Antena 3. Viva la gente de Antena 3, algunos os acordaréis todavía en Cáceres. En el 98 nosotros empezamos con Gente Viajera, lo hicimos en la Expo de Sevilla, en la semana de Extremadura de la Expo de Sevilla, hicimos un programa durante una semana y a raíz de ahí comenzaba además en aquel tiempo el proyecto a nivel nacional Estereiros con nosotros, dejó en Radio Nacional y se vino con nosotros a Onda Cero, acaba de jubilarse hace nada, Carlos Lamelo es el que ha continuado el programa y nosotros empezamos haciendo el programa de Gente Viajera en el año 98. Continuamos, somos el único programa de turismo que hay en la radio extremeña, editamos semestralmente la revista Destino de Extremadura desde hace 20 años, llevamos 40 números y tú decías, ahora que veía y me acordaba el primer ordenador que nos instalaron en la radio, tú no podías poner la casa de pasaron.com o .es, lo que sea tu dominio, yo recuerdo que entrabas y arriba ponías 10 puntos, 142 puntos, 92 puntos que era la IP de lo que tenía aquello, era una locura, te confundías en un número, tenías que borrarlo todo, era como lo del teléfono aquel de la rodita, te acuerdas, las veces que te confundía y ha evolucionado mucho, yo creo que sí, evidentemente ha evolucionado, ha evolucionado mucho, afortunadamente, yo ayer veía uno de los números de la revista, de aquella que publicamos hace mucho tiempo y era casi como un poco el pequeño libro este que es la guía que se hacía en las ferias y en algunas cosas que estaba llena de colorines y de anuncios, bueno hoy es una revista bastante más cuidada, pues como nos pasa un poco a todos y como nos pasa en el turismo, yo creo que además, todo esto tiene que ver mucho con las experiencias, hoy ya, claro, que es el turismo rural, que turismo rural ya no es una cosa que digas, hacemos turismo o no hacemos turismo, hay muchos tipos de turismo, afortunadamente, yo creo que estamos en la época de la profesionalización, lo decía él, nosotros afortunadamente nos estamos profesionalizando, hoy, mira yo, hablabas tú de los 25 años de Google, de tus 25 años, 20 años tiene, por deciros algún evento, el día de las grullas y las grullas siempre han estado ahí, 25 tiene el otoño mágico del Valle del Ambrós y siempre ha estado ahí, 15 años puede tener la otoñada del Valle del Jerte, a ver, son ejemplos de que nosotros hemos convertido nuestros recursos naturales en productos turísticos y ese es el único secreto que hay, no hay nada más, no vamos a inventarnos nada más, nosotros tenemos unos recursos que son unos robledales enormes, unos castaños preciosos, unas comarcas llenas de agua, piscinas naturales en la vera y tenemos que apostar por, primero, la desestacionalización y es verdad, y apuesto mucho por lo que dices, alcalde, si vosotros os queréis convertir en el pueblo del amor, pues hacer algo, ayer creo que era, no sé si hoy o ayer, escribía José Ramón Alonso de la Torre, que de vez en cuando tiene una chifa bastante buena, el tema de cómo nació Santiago, que fue una cosa de la peregrinación a Santiago y decía que es alguien que con toda la pasión del mundo empezó a vender un producto que se ha convertido en uno de los hitos, son medio millón de senderistas. Yo no sé los que recorrerán el GR111 que pasa por vuestro pueblo, que es el Camino de la Vera, nosotros lo hemos hecho muchas veces, si es verdad, soy un apasionado del senderismo, pero si vosotros conseguís que esto sea un lugar de peregrinación en ese tema y vendéis ese producto, pues seguramente os vais a especializar y hacéis que venga mucha gente. Yo creo que fue, además con Luisa, con mi mujer, la última vez que hemos venido hace unos meses y habíamos hecho, pues creo que hicimos garganta a la olla, si no me equivoco, pasaron de la Vera en uno de los tramos del GR111 y terminamos aquí. Y venimos 50 personas, 50 personas que venimos, compramos, consumimos, estamos un rato, conocemos el pueblo y luego vamos a hablar del Museo Pecha Román y vamos a hablar de la Plaza del Amor y vamos a hablar un poco de todo lo que tenéis. Y eso es lo que hay que hacer importante. Y si os diría una cosa, no esperéis a que vengan las administraciones a dar los dinero. No, no, ponerlo vosotros. Pero la iniciativa privada y la pública. Quiero decir, porque hay que invertir dinero, no gastar, invertir dinero. Hay que invertir dinero en promoción y hay que invertir dinero en crear y promocionar un producto y ponerlo en su sitio. Eso es importante. Y aquí he escuchado una cosa muy bonita que a mí me, que en mi historia yo lo hemos hablado muchas veces antes de ser consejera, que es paquetizar y es vender y es la sinergia. Mira, yo entraba, no conocía el hotel, lo reconozco, Susana, y hemos entrado mi mujer y yo y hemos visto, es una preciosidad, por cierto, nos estábamos los dos encantados. Hemos entrado un poquito a curiosear. Y cuando he llegado al pequeño mueblecito que tenías en la entrada, he visto que tienes una visita, tienes un pequeño papel que pone visita imprescindible, creo, una visita obligada. Hablas de la chinata y del pimentón de la Vera. Seguramente esas sinergias pasan porque en todas las casas rurales, cuando llegue alguien, tenga un botecito de pimentón de la Vera y le invitáis a que tenga con una bienvenida. Eso es buscar sinergia con los productos naturales, con una denominación de origen. Y seguramente paquetizar. Esto que hablamos, hablamos de rutas, yo hablo de la ruta, que es de lo que más conozco, que vosotros que varias casas rurales de La Zana pudierais unir y decir, vale, no esperar a que sea el día de la ruta del emperador, que de eso podemos hablar otro día. Insostenible que 5.000 personas vayan por una ruta. Esto no puede ser. Morimos de éxito y vamos a morir de éxito. Esto no puede ser. Pero lo podemos hacer a lo largo de todo el año. Y a lo largo de todo el año lo podéis hacer como un producto. Paquetizar ese. Es decir, cuatro o cinco casas ofrecéis fin de semana de la ruta del pimentón, fin de semana de la ruta de los enamorados, fin de semana de la ruta del queso. Y entre todo se organiza. Hay cada vez más profesionales o afortunadamente en Extremadura cada vez tenemos el tema de la formación, lo veremos luego, pero cada vez hay más gente formada en FP como Tecos y como Tafagas, que son guías de media y baja montaña que tienen formación. Y luego hay empresas, muchas empresas de turismo activo que os pueden guiar sin ningún problema. Y es una manera de un producto. Nosotros, mira, yo tengo en el programa Gente Viajera, el programa Gente Viajera se emite ahora, nos han cambiado el horario, todos los viernes de dos y media a tres de la tarde. Por cierto, si queréis escucharlo este viernes hay una entrevista de bienvenida a Victoria Baza, consejera de Turismo. Tenemos un pequeño espacio que se llama Viajar para comer. ¿Por qué han cambiado las tornas? Nosotros estamos convencidos que cada vez más gente viaja para comer. Antes tú viajabas a un sitio y luego buscabas un sitio donde comer porque te entraba. Ahora es todo lo contrario. De hecho, desde hace algunos años se han puesto en marcha un programa que pone la Junta de Extremadura, que son las gastroexperiencias. Si no me equivoco de memoria eran 185, 149, algo así, gastroexperiencias. Claro, hemos cambiado la torna. Buscas un restaurante, tengo versátil, pongo cualquiera de ellos, el que vosotros queráis que sea conocido. Bueno, el que va a abrir José María, José Manuel, el viernes en Cáceres que se llama el pan de la huerta, creo que pan de huerta. Bueno, pues ya hay gente que viene a comer o viene a atrio o viene a cualquier sitio y luego ya busca dónde dormir o qué hacer. Y hay que poner en valor tanto el turismo natural como el turismo patrimonial como el resto de los turismos. Y ahora tenemos un montón de turismo. Claro, ahora hablamos de, la especialización es muy importante, ahora hablamos de turismo de estrellas, hablamos de turismo de aceitunas, hablamos de enoturismo. Yo estuve hace 20 años en la primera feria del vino y la aceituna de Almendralejo. ¿Sabéis cuánta gente mueve al año ya Almendralejo con el tema del enoturismo? ¿Cuántas bodegas son visitables? Entonces no había ninguna. En el turismo de Almazara, turismo de aceitunas, turismo de aceite. Está muy incipiente, de hecho creo que estabais trabajando en ello antes de esto. Está incipiente, pero es un producto que está. Tenemos turismo termal, turismo de estrellas, turismo náutico, turismo religioso, en fin, turismo deportivo, hablamos ya de todos los turismos. Pues claro, me dicen turismo rural. No, mire, yo creo que hay destino rural. Nosotros tenemos unos destinos. Pero también es verdad una cosa. Cuando, y yo llevo yendo a Fitur 20 años, tú vas a Fitur y lo que tenemos nosotros lo tienen los demás. O mejor, o tan bonito como lo nuestro. No quiero decir mejor. Hay que espabilar. Estamos viviendo y estamos todos los días y tenemos una presencia constante o nos pisa, porque nos van a pisar. Todo el mundo tiene cascadas, todo el mundo tiene parques naturales, todo el mundo tiene sierras. No tienen de esa, vale, esa es nuestra, que podemos aprovecharla. Pero el resto lo tienen. Tienen alojamientos rurales, tienen zonas tranquilas, tienen pueblos, están dentro de los pueblos más bonitos de España, en fin, todo lo que es. Es verdad que la profesionalización y la especialización está ahí. Por terminar, yo abogo, y creo que es el futuro, que nosotros convirtamos el turismo en una experiencia. Afortunadamente, cada vez hay más gente que hace turismo. Tiene su parte buena y su parte mala. Como decía, podemos morir de éxito. Mi mujer y yo llevamos yendo años al otoño mágico del Valle del Ambró. Yo hace años, hay por lo menos cuatro o cinco años que no voy. Es imposible. Ya hemos llegado a un punto que es imposible. Entonces, este tipo de cosas tenemos que plantearlas de alguna manera para no morir de éxito. Trevejo es un destino muy bonito, cada vez tiene más gente, pero tiene un tope, debe tener un tope. No podemos meter 1.200 o 1.000 personas en Trevejo, porque eso sería insostenible. Vamos a hacer que ese turismo slow, con flow, como tú dices en tu eslogan, pues se convierta en eso, en lo que nosotros queremos. No podemos ir a que no nos pase lo que está pasando en muchos sitios. Madrigal de la Vera, que tengamos que poner un tope en la piscina y decir que la gente aquí no entra a nadie más. Creo que eso ni es sostenible. Hoy que es el Día Mundial del Turismo, que es turismo e inversiones verdes, pues vayamos un poco por ahí intentando hacer las cosas lo mejor posible para que no estropeemos el planeta, para que no nos carguemos esta gallina de los huevos de oro con 28.000 empleos, como dice la consejera. Y bueno, entre los viajes decía Nacho, creo que el dato del INE ha salido hoy, segundo trimestre, hemos subido un 21% en viajes. De los viajes que hemos hecho los extremeños, el 47% lo hemos hecho dentro de Extremadura. Es un dato importante a tener en cuenta que yo creo que también debemos, no solo fuera, sino aquí dentro. Y una de las cosas que aprendimos con la pandemia, yo lo sé por mis propios compañeros, yo tengo compañeros en Mérida en la radio que no conocían Manfragüe. Nacho lo ha dicho. ¿Cuántos conocéis lo que está allá? Porque conocemos lo de arriba, pero no hemos ido a Fuente del Arco, no hemos ido a Zafra, no hemos ido a Fuente del Maestre, o no hemos pasado por Monesterio. Bueno, Monesterio sí, porque me entiendes, porque no queda, hemos pasado toda la vida. Pero a lugares que tienen además un encanto. Es un poco el futuro. El futuro está en especializar, pero sin más.